Puedes poner ahí en tus notas. Tenía yo diferentes títulos y no sabía cuál ponerle. Uno de ellos, y al decirlo, a lo mejor van a saber a qué pasaje me voy a referir. Uno de ellos podía ser la mejor parte. Tenía yo otra opción de decirle, y creo que fue lo que puse aquí en la transmisión, un gran descubrimiento. Ahorita van a ver por qué. Porque me parece que eso tiene que suceder en nosotros. Yo creo que hay una diferencia. Yo creo que hay dos tipos de hijos de Dios. Ya saben que no me gusta decir mucho la palabra cristiano porque el cristiano no sabe si es hijo de Dios. Hay cristianos que no son hijos de Dios definitivamente. Pero todos los hijos de Dios somos hijos de Dios. Entonces, me parece que solamente hay dos tipos de hijos de Dios, aunque somos igual hijos de Dios. Pero me parece que hay dos. Están los que han descubierto esta gran verdad de la que vamos a hablar hoy. Y me parece que están los que, los que no sé si no la han descubierto. Puede ser que no la han descubierto. O puede ser que no la han querido descubrir. Pero de nuevo, como siempre, si atendemos que estas palabras las dice el Señor, entonces le vamos a dar una gran importancia. ¿Verdad que sí? Si tú hablas con una persona experta para algo, yo creo que cuando platicas con un experto, con alguien que verdaderamente sabe, yo no creo que tú pierdas el tiempo contando chistes con él. Yo creo que si hablas con alguien que realmente sabe, yo creo que lo que vas a hacer va a ser preguntarle, como nos gusta a muchos de nosotros para ahorrar distancia, ¿no? Yo veo que muchos tienen esta costumbre para ahorrar vueltas y rodeos. Es, dime la clave. Dime qué es lo más importante. Dime, ¿cuál es el punto principal de esto? Entonces, si tú hablas con un experto, de lo que sea, yo creo que tú y yo lo que le preguntaríamos es, oye, ¿qué es lo que es verdaderamente importante? ¿Qué es lo que es verdaderamente trascendente? Y aquí vamos a entrar a una escena donde Jesús nos deja ver lo que verdaderamente es importante. Y yo le pido al Señor que primeramente a mí, pero que también a ti y a todos nos abra nuestro corazón. ¿Por qué? Voy a decir algo, ya saben mi desesperación. No estamos haciendo una religión. Quiero quedar claro en esto. ¿Religión? No, porque religiones hay muchas. Son construcciones humanas, casas humanas de cómo me relaciono con Dios. A eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó a ver, a partir de que Cristo ha venido a nuestra vida, comprender el Evangelio para darnos cuenta de lo que ya tenemos en Cristo. Y en esa realidad en la que ya estamos y en la que ya somos, crecer en Él. Pero aún en esa realidad hay una recomendación que Jesús deja ver que Él, obviamente, quiere enseñar y mostrar porque es clave, sin ser una recomendación religiosa, pero es una recomendación trascendental para aquellos que crecen en esa vida espiritual. Y también quiero decir otra cosa, porque la vida espiritual, cuando hablamos de crecer en la vida espiritual, no estamos hablando de crecer como que en una parte tuya. Crecer en la vida espiritual es crecer en todas las áreas de nuestra vida. Crecer en la vida espiritual es crecer en mi área laboral, crecer en mi vida espiritual es crecer en mi núcleo familiar, crecer en mi vida espiritual es crecer en mi relación con mis hijos, en educar, en ser un padre extraordinario, una mamá excelente. Crecer espiritualmente es que se mejora sustancialmente el matrimonio, porque cuando tú vienes a Cristo te das cuenta que todo es espiritual. Uno de los daños que nos ocasionó la religión, todo esto en la introducción, ya saben, aguántenme tantito. Uno de los daños que causa la religión, te voy a decir cuál es. ¿Quieres saber cuándo tú estás en una religión? Te voy a dar hoy una clave, que no trata de esto, pero te voy a dar ahorita una clave. Si tú quieres saber si estás metido en una religión, te voy a decir cuál es. La religión parte tu vida, te dice esto es importante, esto es espiritual, esto no, esto es de Dios, esto no, esto es bueno, esto es malo. Eso hace la religión. La religión te crea un dualismo de vida. La religión te dice a los domingos eres cristiana, búscate una iglesia cerca. Y en la semana, obvio, te olvidas de todo, de que eres cristiana, de todo te olvidas. Y vives una vida X, la que sea, no la estoy juzgando. Eso hace la religión. Y la religión te dice, de hecho, tú tienes, te dice esta gran mentira. Tú tienes una vida espiritual, ¿han escuchado? Fíjense. Y también tienes una vida secular. Y luego usa de nuevo esa palabra y dice, ese es tu trabajo secular. Como diciendo, no, no, ese es tu trabajo en el mundo, pero tú vienes a la iglesia y cantas aquí. Y entonces tú le sirves a Dios. ¿Y qué haces? ¿Cómo le sirves? Y dice la hermana, yo le canto al Señor. ¿Y qué haces toda la semana? Ah, en mi trabajo secular, este, este, vendo playeras. Te voy a decir una cosa. Eso no existe. Todo lo tuyo es espiritual. No existe eso. ¿Sabes por qué a la religión le conviene que eso exista? Ahora, ¿por qué voy a decir quién está detrás de la religión? ¿Ustedes saben quién está detrás de la religión? Algunos dirán, el Papa. No, no, no. ¿Quién está detrás de la religión? Te voy a decir, ahora sí, para que te dé miedo. Por eso dije, y yo creo. Y si tú crees que esto es religión, incluso estamos metidos nosotros. Yo dije en un principio, identifícala, ¿por qué? Porque si estás en una religión, yo te recomiendo que te salgas. Vas a perder tu tiempo. Porque detrás de la religión, la mano que mueve la cuna es el diablo. Ahí sí, es Satanás. Porque a Satanás sí le interesa que te quedes como cristiano ahí en tu templito. Cumpliendo, cantando ahí de vez en cuando, leyendo la Biblia de vez en cuando, pero que el mundo no forme parte, para nada, Toño, de lo que es Dios en tu vida. Miren, si la religión logró eso contigo, te voy a decir, te va ganando, te va ganando. Este asunto es integral. ¿Ok? Entonces, dile que está a tu lado. Todo lo que hago, todo el tiempo, dile, es espiritual. Tiene que ver con mi vida espiritual. Es más, sorpréndete, ahí te va. Hasta cómo comes, tiene que ver con tu vida espiritual. Ay, caray, pastor. Yo como pura lechuga. Arriba de unos buenos maíces, unos buenos trozos de carne de puerco. Le dicen pozole, pero yo le digo lechuga. Vamos a leer. Sale Leti. Vamos a ver qué nos recomienda Jesús. ¿Qué dice Jesús en una reunión? Pon ahí en tus notas. Es una reunión común. Él está en una casa. Está con sus cuates. En serio, está con sus amigos. Es una reunión cordial, muy padre. Es una reunión. Ahí le aman y él los ama. Pero vean qué escenario tan extraordinario. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos de ahí y vamos a leer, creo, hasta el 42, más o menos. Lucas 10, versículo 38 al 42. Dice, aconteció que lleno de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ok, vamos al escenario. Esta familia, por lo que la escritura nos dice, probablemente tenía más integrantes, pero por lo menos en esta familia había tres. Escribe allí, una era Marta, otra era María y otro era Lázaro. Eran tres hermanos, por lo menos los que se mencionan. Se nota que la de la casa era Marta, porque vamos a leer tres referencias de ellos. Vamos a seguir el camino de uno de ellos, porque me parece que podemos extraer alguna riqueza de esto que dijo Jesús. Es un pasaje conocidísimo. Este pasaje es de los que más se han predicado, pero hoy quisiera que lo viéramos como la primera vez que lo vemos, como si nunca lo hubiéramos leído. Yo soy de los que creo que a veces hemos desgastado algunos pasajes y como los hemos desgastado tanto y cuando digo desgastado es porque o nosotros los hemos entendido de una manera o nos los han enseñado de una manera y luego cometemos el error de pensar de que creemos que ya lo sabemos, Alejandra. Ah, sí, es que ya lo sé, sí, ya lo conozco, ok, 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 este, no necesito leerlo ni repasarlo. Yo quisiera que hoy recuperáramos lo que dijo Jesús, porque lo que dijo Jesús es fundamental, es crucial. Mira, Jesús, y voy a hacer un estudio de ello, ya empecé, este es lo primero, voy a hacer un estudio de todas las palabras o consejos o principios que Jesús dijo, esto es importante. ¿Saben cómo Jesús decía que algo era importante? Cuando muchas veces decía, de cierto, de cierto, te digo. Cuando él decía, cuando tú leas que en la Biblia dice, de cierto, de cierto, te digo esto, lo que Jesús está diciendo, no te me distraigas, por favor, pon mucha atención, porque esto que te voy a decir es muy importante. Aquí Jesús está diciendo una de sus tantas frases muy importantes. Digo, si todo lo que decía Jesús era importante, oigan, pues cobra mucha mayor importancia cuando él hace un énfasis. Pónganme mucha atención. Otra frase, otra forma de decir Jesús que algo es importante era cuando decía, el que tenga para qué, el que tenga oídos para oír, oiga. También escribe eso. Cuando tú leas que Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿qué está diciendo? Va a decir, Brenda, algo importantísimo. Y bueno, me voy a meter en la frecuencia de la semana pasada. Si la semana pasada aprendimos verdaderamente que cada palabra que Dios nos da nos tiene que cortar, o sea, tiene que sacarnos de malos conceptos y tiene que cortar ideas erróneas y de falsedad y que tiene que sacar de nosotros lo que no es Cristo, entonces te invito para que hoy usemos, usemos de esa verdad que aprendimos la semana pasada. Porque hoy Jesús nos va a recordar algo extraordinario. No existe mejor cosa. A ver, agarra y abraza al que está a tu lado. Dile, no hay nada, nada mejor. No existe ningún lugar, ninguna geografía, ningún ámbito mejor que estar escuchándolo a Él. Eso tiene que clavarse en nuestro ser. Eso tiene que partirnos en dos. porque nosotros, y me estoy incluyendo, hemos dejado de valorar la importancia de escuchar sus palabras. ¿Me escucharon? Hemos dejado de valorar la importancia de sus palabras. El mundo ha hecho también una buena labor. El mundo ha ocasionado que menospreciemos estos ámbitos. Estos ámbitos no son importantes. Es bien importante que le des el domingo. Sal con tu familia, dale un tiempo a tus hijos. Por supuesto que es importantísimo. Por supuesto. pero no más que las palabras que Dios tiene para ti. Porque Jesús dijo una vez cuando enfrentó a Satanás, fíjate, lo enfrenta y le dice, tienes un problemita, diablo cochino. Bueno, no dice así, no lo vayas a buscar. Diablo cochino, así dice. Mira, hay un problemita que tienes. Me estás tentando, fíjate, ¿sabes cuál es el problema diablo contigo? Porque estás tentando a alguien que está lleno y saciado. Eso te ha servido con los hombres. A los hombres los has logrado torcer porque toca su necesidad. Pero yo no solo de pan me he llenado, no solo me lleno de pan, sino yo me lleno de la palabra que sale de la boca de mi padre. Y eso le dijo a Satanás. Y le dijo, te voy a hacer una cosa. Si tú a mí me presentas panes, pasteles, lo más rico que hay en la vida, por más rico que sea, para un saciado no es tentación. Entonces, Satanás, te digo una cosa, tu tentación conmigo no aplica porque yo no me lleno de lo que los hombres se llenan. Yo me lleno de las palabras de mi papá. Hay gente que luego me dice, pastor, dígame cómo me arranco la botella del corazón. ¿Cómo le hago? Usted dígame. Es sencillo. Es un asunto de estar saciado. Es sencillo. ¿Sabes qué es lo que te lleva a agarrar la botella? La sed. Y no la sed natural solamente. Es la sed que hay en lo más profundo de tu ser que requiere una sensación de llenura o satisfacción. Pero como nosotros, Luisa, no le hemos dado el valor a eso en serio. Ok, si alguien aquí dice, yo sí se lo he dado, no es para ti, entonces. Pero como no le damos la magnitud de la importancia de eso, por eso siempre hay espacios donde Satanás tiene para moverte. Pero hoy, vamos a recordar qué dijo Jesús. Está en una reunión, están sus tres amigos, él está ahí, Marta, la dueña de la casa, parece, porque siempre es mencionada ella, lo recibe, esta Marta, tenía una hermana que se llamaba como María y María tenía una costumbre, escribe allí, un hábito, a ver, no nos dice, Karen, fíjate, no nos dice cómo descubrió eso, pero María hacía algo, entonces cuando Jesús los visitaba, Marta decía, híjole, hay un chorro de pelos de gato en el sillón, o a veces pasaba a lo mejor como pasa en algunas casas de Iztapalapa o de otros lados, una vez me acuerdo que fuimos a hacer una mudanza, mi suegro me dice, Jorge, vamos a hacer una mudanza, ahora pues, fuimos a una mudanza de unos hermanos, bien buena onda los hermanos, y cuando levantamos los sillones, había hasta pizza, dijimos, ah caray, todo se veía muy limpio, llega Jesús, Marta dice, es importantísima la presencia de Jesús aquí, qué persona tan importante tenemos, tiene que estar esto bien, limpio y arreglado, entonces Marta se ponía a tratar de arreglar todo para que todo saliera perfecto, pero María hacía algo, vean el versículo 39, se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra, en el versículo 40 nos deja ver un asunto, Anabel, fíjate, un asunto nos deja ver un asunto ya local, no lo criticamos, ¿sabes por qué te digo que no lo critico? porque más adelante vuelves a ver otro escenario, lo vamos a leer, o sea, yo sé que algunos aquí saben la Biblia, otros se saben más el libro vaquero, pero yo sé que te voy a ayudar hoy, vamos a ver otros pasajes, pero hay otro escenario donde Marta también está sirviendo y Jesús, de hecho Jesús no le está sirviendo, ok, pon allí, no está no está mal, no está mal, no está mal servir al Señor, lo que está mal es que el Señor no sea lo primero, sí, y por qué digo sí, sí está mal, ¿sabes que el pecado de Adán y de Eva fue dejar de ver y comer del árbol que debían de comer? Ese fue el error, es lo mismo, desenfocarse del árbol que estaba en el centro, porque el árbol de la vida que tipifica a Cristo allá en el huerto de Edén estaba en medio del huerto, pero llegó la serpiente y le dijo oh mira allá al lado hay otro árbol, puedes comer de él, pon ahí en tus notas, nunca debemos de dejar de comer de Cristo a Cristo la vida, entonces Marta versículo 40 preocupada con muchos quehaceres se acerca y le dice al Señor oye no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude, sabemos lo que sucede muchas veces cuando cuando el servicio desenfocado en la vida en la vida de las personas ya sabemos lo que ocasiona por eso hay mucho hay mucho este mucha gente cansada decepcionada desanimada yo me he encontrado cantidad en este caminar con un montón de gente que dice ya me cansé pastor ya viento la toalla ¿sabes qué pastor? es que ya como que esto se me está haciendo una religión es que es que la vida escuchen esto cuando operamos en la vida divina en nosotros la vida divina es extraordinariamente productiva tenemos que discernir esto porque Jesús no está diciendo ni el ejemplo es no sirvan todos estén sentaditos solo escuchando al Señor yo he escuchado y tengo un pasaje porque es asunto de otra enseñanza de otro curso que voy a dar en otro lado tengo un pasaje que me encontré fabuloso donde los apóstoles escuchen esto reprenden a personas que solo están escuchando y que dicen ellos se la pasan aprendiendo pero no hacen nada de lo que aprenden yo te voy a decir tengo más de 30 años en esto quieres que te diga algo hay un montón de gente así buscan cursos buscan congresos buscan iglesias buscan al más conocedor al más sabio oye no ya escuché hasta fulano de tal si me voló la cabeza vamos allá y allá están volándose la cabeza pero no pasa nada en sus vidas entonces ni estamos diciendo que está mal servir ni estamos diciendo que todo lo que tienes que hacer es estar sentado escuchando sino lo que queremos extraer de aquí es de dónde debe de fluir todo todo de dónde debe de fluir miren entonces sigue el señor entonces le dice marta al señor oye dile a mi hermana que me ayude a servir que cómoda ella yo acá con los tamales y está nada más ahí versículo 41 Jesús le responde que le dice que le dice venga marta marta que afanada que es afán vamos rápido porque esto va a ser rápido según yo dependerá de ustedes que es afán te voy a decir que es afán Anabel dónde anda el Hernán dónde anda el Hernán dónde anda Claudia mi hermanita dónde anda el Toño dónde anda afán es que tienes tu mente dividida Toño entonces le dice le dice Jesús ¿quién lo está diciendo? angelito ¿quién está diciéndolo? Jesús le dice diagnóstico diagnóstico no sé de qué estaba hablando pero hace una pausa porque quien lo interrumpe es marta le dice oye regaña mi hermana y Jesús y Jesús le da un diagnóstico oye como que tienes muchas cosas en la cabeza cuando no las deberías de tener yo me acuerdo que uno de mis pastores decía hermana si usted se le olvidó apagar la estufa y dejó los frijoles pues ya que llamen a los bomberos o no sé qué pero usted no se ande distrayendo es increíble que a veces aquí perdón que lo diga pero estoy como Jesús hay que dar el diagnóstico no podemos poder no podemos poner silenciado el teléfono porque parece que quien nos va a hablar va a ser más importante que el Señor ya les he dado una solución si tu abuelita está en el hospital tranquila la están atendiendo pastor pero dicen que son sus últimos momentos tranquila tú no le vas a dar más momentos tú no le vas tú no le vas a alargar la vida y si sales corriendo aquí tampoco arreglas nada es que me dijeron que se tropezó y entonces voy a ir a ver si puedes ir a ver está bien pero vuelvo a lo mismo ayúdanos Dios a entender qué es lo más importante y lo primero para nosotros saben que estoy convencido que esto que Jesús dice aquí es clave para la vida y dije desde un principio que lo saquemos del contexto a ver voy a decir algo no me interesa no te lo estoy diciendo para que tú vengas aquí quiero dejar eso claro no es el amarre para que aprovechando que aquí está la hermana y que cuánto queremos y vino y le voy a vendar esto para que ya no deje de venir no quiero decírtelo desde ahorita no tiene que ver no tiene que ver nada con eso tiene que ver con que tú entiendas qué es lo más importante porque si tú lo entiendes te voy a decir algo Abdi el entendimiento es más poderoso que cualquier persona que te quiera obligar por eso dije saquémoslo de la religión yo no te estoy diciendo no faltes porque llegaste hasta ahora tiene un mes que no vienes sabes que en esta casa no dicen es más yo me he encontrado gente que me dice cuando los veo me dicen pastor no me he ido solo tengo 5 años que no voy pero no me he ido y todavía me dan mi sobada y usted es mi pastor va que chido hace la control remoto pero soy su pastor va si me explico yo te lo quiero decir cierre si maría está diciendo algo trascendental ha escogido miri que que escogió lo mejor si tú le dices señor oye me puedes dar una clave que es lo mejor eso es lo mejor que es lo mejor señor para mi vida hay gente que dice pastor usted dígame déme écheme una palabra profética la necesito porque necesito yo saber qué es lo mejor jesús lo dijo hace 2000 años hace 2000 años dijo lo mejor lo mejor es que estés atento a lo que yo estoy diciendo y otra cosa carmen escucha esto carlos y de allí nadie te puede quitar otra versión me encanta porque otra versión dice así escuchen hay una sola cosa escuchen esto hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse o eso me gusta porque esta estaba preocupada por todas las cosas a nave todo todo elena elena todo le preocupaba a marta pero aquí le dice jesús no espérate si preocúpate pero por una sola cosa sabes cuál es la única cosa que te debería preocupar le dice en esta versión vean fíjense qué bonita está es la es el versículo 42 en versión ntv para el que lo quiera ratificar fíjate cómo dice hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse maría la ha descubierto y nadie se la quitará eso me gusta y nadie se la quitará quieres que te dé una buena noticia amigo te voy a dar una buena noticia aquí en la tierra te van a quitar un chorro de cosas por eso ya en el metro cuando estás en el metro chavacano en el transbordo te dicen hagan en sus carteras pónganse la mano ahí que no sé qué pónganse porque saben que lo que te puede pasar muy probablemente y no es el diablo no es el diablo es alguien de la unión te pita no es cierto no es el diablo pero seguro si te descuidas algo te van a quitar no pastor pero yo cuando me meto me cubro con la sangre de Cristo cúbrete con lo que quieras te pueden sacar la cartera y Jesús dijo porque muchos quisieran verdad señor que tú me guardas y tu sangre me cubre y cuando me meto al metro nadie me toca si Jesús si tú le dijeras eso a Jesús Jesús te diría estás bien loco porque en la tierra tendrás aflicción porque en la tierra en el mundo los ladrones roban el hollín corrompe y todo se acaba por esos tesoros en los cielos porque aquí todos te roban o sea para el que dice que fue el diablo está equivocadísimo te digo la verdad porque Jesús ya se anticipó y hace dos mil años te dijo algún día te van a robar el carro uno dice no porque me robaron el carro fue un ataque del diablo me sacaron las dos llantas de adelante pastor fue satanás verdad pastor yo le pido que oremos por esos ladrones que se llevaron las llantas y el estereo de mi carro yo le pido que oremos para que Dios haga quiz tú y si soy cuántos los amas porque incluso la escritura te dice que ames a tus enemigos bueno tú dices yo amo a mi suegra la amo de verdad la amo Dios ha cambiado mi vida yo no sé por qué nos alertamos tanto y nos enojamos tanto cuando Jesús ya nos dijo en el mundo tendrás aflicción en el mundo los ladrones te van a robar en el mundo te van a estafar han visto lo que está los estudios que he dado de los corintios el miércoles usamos un pasaje donde le dice el apóstol a los corintios para qué te peleas tanto te robaron te robaron sabes que qué consejazo le da el apóstol a esa iglesia te defraudaron aguántate aguántate no unos dirían pastor quiero hablar con usted quiero hablar con usted porque me socorro me estafó quién te estafó me estafó el güero que dirige la alabanza ese triste güero me estafó y yo quiero que usted venga porque vamos a hablar con él y le voy a meter una demanda así estaba en los corintios entonces Pablo le dice ok te robaron sí me robó así dice sopórtalo sopórtalo lo propio no te da vergüenza que ustedes chequen vean vean el nivel mi hermana vean el nivel de entendimiento les dice no les da pena que ustedes que son la iglesia de Cristo o sea para el apóstol Pablo la iglesia de Cristo es un ente gobernante en la tierra o sea para el apóstol Pablo la iglesia de Cristo no son los hermanitos de la congregación de Iztapalapa para el apóstol Pablo la iglesia de Cristo es el grupo de personas redimidas hijos del rey reyes sacerdotes que tienen la sabiduría y la inteligencia divina para hacer que esta sociedad cambie eso es para el apóstol pero cuando no te entiendes así entonces dice el apóstol ¿cómo es posible que ustedes siendo iglesia vayan a los magistrados del mundo porque incluso dice él allí ¿qué son los magistrados? si aquí viniera un magistrado todos dirían vino el juez aunque sea un corruptazo pero vino aquí está está en un lugar siéntese licenciado aquí y ahí estamos nosotros como tapete poniéndonos cuando escuchen esto el ente gobernante divino en la tierra se llama iglesia familia se llama iglesia entonces Pablo les dice es increíble y luego un juez dice así dice leanlo 1 Corintios capítulo 6 dice y luego un juez que ni siquiera dice es de los importantes de la iglesia él dice va lo voy a interpretar a este tiempo que el liderazgo y el ministerio de la iglesia es de las personas de más alto nivel en la tierra y ahora y ahora el liderazgo de la iglesia está chill y chill pastor es que no sé no me tomen ni cuenta pues no sé qué pasa Dios me voy a una iglesia donde sí me hagan caso con esos chillidos están de acuerdo el problema no es de Dios el problema es de nosotros y no sé ni por qué dije todo esto pero seguro le sirve a alguien regreso al punto que es lo más importante dice Jesús miren hay una sola cosa que vale la pena preocuparse y María ya la descubrió y nadie se la va a poder quitar pregúntale que está a tu lado ya descubriste qué es lo más importante otra vez dale un jaloncito venga dale un jalon ya descubriste qué es lo más importante entonces terminamos esa escena dice entonces Marta Marta afanada turbada con tantas cosas sólo una cosa era necesaria como dije María la ha descubierto y nadie le va a quitar eso lo dije porque en el mundo te van a quitar todo por favor eso sí registralo para que no derrames tanta bilis pastor a ver usted dígame vine a la iglesia vine a la iglesia y se llevaron y se llevaron mi camioneta de aquí que se me hace que Dios no quería que hoy viniera y empezamos con nuestra interpretación choco choco interpretación entonces tú dices bueno es uno todavía hay muchos que creen que están en una burbuja y que en este mundo nadie les va a tocar nada pastor y los hijos de Dios nos enfermamos sí en serio sí hasta te puedes morir hay que ser claro Sanabel hay que ser claro porque quisieran no no te preocupes no se te va a caer un pelo Rafa bueno dice Rafa pues ya no hay era antes eso dígamelo a los 15 mire está allá risa y risa ay mire te pueden quitar todo escribe esto te pueden quitar todo menos la riqueza de la comunión con el padre el que ha descubierto esta riqueza encuentra un gran tesoro como el hombre que encontró el gran tesoro en aquel campo y dijo no solo quiero el tesoro quiero todo el campo cuando descubrió que en ese campo había un gran tesoro dijo compro todo el campo porque se dio cuenta de la riqueza que encontraba a nosotros nos tiene que ser revelado eso tú no puedes estar congregándote en un lugar porque te obligan porque aquí te bautizaste porque aquí naciste porque tú eres de esta casa porque no eso no sirve para nada tú tendrías que estar en algún lugar siendo edificado porque has encontrado el gran tesoro y ese ese sí escuchen nadie te lo puede quitar hubo otro escenario esta María entonces pongan allí María encontró un gran tesoro el tesoro y la riqueza de siempre extraer las palabras del Señor estar en comunión con él disfrutando su presencia su palabra escuchando al Señor eso seguro tenía un efecto y yo creo que hay un efecto que nosotros vemos en Juan capítulo 11 ella ya está en otra circunstancia los tres hermanos de esa casa Marta María y Lázaro pero ahora Lázaro se enferma ya conocen la historia Lázaro se enferma y ellas le mandan decir a Jesús oye Lázaro tu amigo está muerto perdón está enfermo puedes venir y cuando le dicen a Jesús oye Lázaro está muy grave tu amigo que onda cancelamos la reunión acá con los leprosos porque allá tu amigo y Jesús dice no no me canceles con los leprosos es más sácame otras dos voy con los leprosos y mañana voy con las viudas y pasado mañana voy a yo creo que voy a ir a gadar y a liberar a dos endemoniados y la gente no puede comprender porque dicen pero si es tu amigo o sea todos corremos cuando alguien de nuestra familia o quien queremos mucho se pone mal ya lo dije que aquí han salido corriendo pero Jesús dice no me quedo otros dos días entonces regresan los mensajeros imagínate para ellas este ya viene Jesús este no este dice que hasta nos mandó a que le apartáramos otras dos noches en el hotel ahí de Samaria o sea a ver espérame se quedó dos noches más en Samaria este si Marta y Marta empezó va si fuera de esta palabra hubiera dicho va va ok ok ese de los arambu la verdad va va ok va está manchando muy cuate no es de los lobatos ah ya va a ver repíteme Marta no si Marta pues otras dos noches pidió ok ok oye María la actitud de María ya te voy a decir es interesante segundo escenario entonces María pone allí se puede controlar no es poca cosa se nota que hay un efecto de una persona que ha escuchado al Señor y hay un efecto cuando las personas no escuchan al Señor porque incluso pueden pensar que el Señor está a su servicio ¿sabes cuánta gente yo conozco que cree que está Dios a su servicio quieren que les dé el más grande otro de los más grandes consejos mi hermano de la vida Dios no está al servicio de nosotros va de nuevo a ver escúchelo bien Dios no está al servicio de usted tienen el principio completo nosotros estamos al servicio de de hecho nos salvó por eso es más te voy a decir una cosa Dios no es de nosotros nosotros somos de él pero ¿quién entiende eso? de nuevo quien ha escuchado y ha entendido su propósito eso eso solo es para entendidos el que no entiende oigan el que no no entiende tiene a Dios como su siervo y como su esclavo me escucharon lo tiene como esclavo es más hasta dicen no pasó yo a mi Dios lo traigo aquí aquí bien metido tú dices si se nota casi lo cargas de llavero porque te jalas a Dios para donde quiera que tú vas no has experimentado lo glorioso escucha de perder tu vida y de ir a donde Dios va entonces todo el mundo quería influenciar a Jesús el mensaje de las amigas de la familia amiga de Jesús de Marte y de María y del y los mensajeros y los que lo rodeaban pero Jesús es imposible de influenciar y de manipular pastor 40 años yo he llorado y he orado por esto y el otro yo dije si ya oraste 40 años por un asunto y aunque hayas chillado y chillado si deberías de considerar si si eso que estás pidiendo es verdaderamente la voluntad de Dios porque a Dios no lo vas a convencer con tus lágrimas ni con tu dolor porque él solo se mueve por su propósito de nuevo pero quien conoce su propósito aquel que lo ha querido escuchar por eso le está diciendo a Marta regresamos a la primera escena a Marta le dijo mira sabes por qué Marta esta es la mejor parte sabes por qué porque si tú haces sin oírme puedes estar haciendo algo que yo no te pedí pero si tú me oyes entonces puedes hacer lo que yo verdaderamente quiero es así de simple vamos a la escena Juan 11 versículo 20 del 20 al 33 dice voy a leer solo algunos pasajes no todo está largo entonces Marta cuando yo que Jesús venía después de cuánto tiempo Magdalena cuánto cuánto tenía ya de muerto cuando entonces Jesús le vuelven a decir Jesús pregunta oye y cómo va todo lo de Lázaro te pasaste Jesús ya se emburrió ah ok cuánto tiene de muerto dos días voy para allá no te pases dos días más dos días de camino vas a llegar al cuarto día sabes que Jesús este mejor no vamos mejor este atiende otra vez a los a los no sé a los leprosos porque vas a llegar al cuarto día tranquilos él solo está durmiendo ¿cuál durmiendo? si ya huele mal voy para allá entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa versículo 28 vayan al 28 dice habiendo dicho esto fue me salté lo de Marta Marta le está diciendo si estuvieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto casi casi le dice mal amigo mala copa no mala copa no mala onda y cuando termina de arreglar el asunto con Marta porque la ama ama a Marta le dice entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa versículo 28 entonces habiendo platicado con Marta fue ella a su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama el maestro llama a María y ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él María María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole señor pues sí fíjate que Marta tenía razón si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero ella estaba llorando ella no estaba reclamando y le dice Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dice más adelante que Jesús lloró voy a decir un detalle Jesús lloró con María no lloró con Marta te voy a decir otro detalle pocas veces vieron a Jesús llorar pero María lo vio y de hecho lloró con María ¿alguien ha llorado con alguien? ¿y alguien ha fingido que llora contigo? tú estás y el otro sí qué feo se siente y si dices este ni siente nada nada más está ahí haciéndole el cuento pero qué oigan cómo se siente cuando te das cuenta que alguien está llorando contigo de hecho la Biblia dice llorad con los que lloran o sea tiene que haber tal unidad que seamos capaces de poder percibir lo que el otro está sintiendo ahí ya notas que una persona que ama escucharle a él y se preocupa por escucharle a él se identifica con él y Dios con él te puedes imaginar a Jesús llorando dice la gente que cuando vieron a Jesús llorar se sorprendieron y dijeron verdaderamente amaba a Gaza era su amigo yo como que siento que Dios no me entiende no claro que no te entiende ni tú lo entiendes porque nunca lo escuchas a ver como debe de ser no es el tema y no me quiero extender tanto pero tú y yo que estamos en Cristo fíjense esto y que somos uno en él oigan tenemos todas las condiciones para entender a Dios de la manera más profunda e íntima Elena y nosotros seamos luz para los que no conocen a Dios ¿saben cuánta gente si tiene muchas interrogantes de oiga pastor por ejemplo el eclipse dicen que el eclipse se va a acabar el mundo y hasta los cristianos me mandan videos a mí pastor ¿usted qué opina? yo ay puro cuento chafa ideas humanas ausencia de conocer la voluntad de Dios no cabe duda que muchos tienen una religión pero no conocen a Dios así es si no conoces a Dios y su propósito y sus planes fíjate dije su propósito y sus planes tú vas a interpretarlo como quieras siempre vas a decir no saben que se va a poner rojo esto porque es el diablo que va pasando me mandaron un video donde la luna va a ir así y luego el otro así satélite esa es la forma de una letra que significa juicio entonces Cristo viene y se tienen que arrepentir todos y me dice pastor es una señal ¿verdad? de eso le dije te voy a contestar si le contesté a esa persona te voy a contestar lo que Jesús contestó hace dos mil años es increíble que tengamos que regresar a lo que Jesús dijo hace dos mil años hace dos mil años dijo ustedes piden una señal piden una señal del cielo y quieren ver que señal tenga ninguna no les dijo tenga no les será dada la señal que ustedes piden no se les va a dar están amolados la señal soy yo burros les dice a ellos a ellos la señal soy yo hace dos mil años Rafa y todavía hoy estamos pero una hermana grabó hasta hizo ya eso era un trailer eso no era un cuerno ya son las trompetas ya son las trompetas si es para mí no estoy entonces yo le dije ahí está ya lo contestó Jesús hace dos mil años ¿quién quiere señal? los que no oyen a Dios gracias totalmente no lo oyes estás perdido en el espacio así vayas todos los domingos a una iglesia estás extraviado y entonces como no conoces la voluntad tú pones tu interpretación bueno escribe ahí los que hemos encontrado y descubierto la riqueza de escucharlo a él fíjate esto Angie los que escuchamos a él ahora ahí va ahí va al revés Magda sabemos más que los que no lo escuchan sí diga que está a tu lado si tú aprovechas la riqueza de escucharlo a él y de que eso sea lo primordial para tu vida tú vas a tener usted hermana va a tener información privilegiada todo el mundo va a estar confundido y tú vas a estar tranquilo es que el eclipse Toño el eclipse Toño ¿qué hacemos? nos vamos al cerro de la estrella porque Cristo viene para irnos más rápido ¿qué hacemos? el que habla con Dios el que escucha papá el que come Cristo honra su palabra se alimenta siempre tiene información que el mundo no conoce y por consecuencia tienes paz vamos a la tercera escena Jesús ya va a morir se la ha pasado diciéndolo pero la gente como la gente hoy y de hace dos mil años solo escucha lo que le conviene eso no solo pasa en tu familia pasa en todos lados solo oyen lo que quieren oír pero aquellos que lo honran que lo escuchan y que el hábito es lo primordial es él y tengo que escucharlo a él siempre van a saber por qué están pasando las cosas Juan capítulo 12 versículo 1 al 7 seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania a dónde a la casa donde estaba Lázaro pero ahora este Lázaro es un resucitado ahora este Lázaro se hizo famoso antes no lo pelaba nadie pero desde que resucitó porque tenía cuatro días de muerto ya todo el mundo lo quería conocer en la biblia lo querían conocer y decían no manches te cae que de cuatro días resucitó de cuatro días Jesús va a la casa de ellos el que había estado muerto Lázaro y quien había resucitado de los muertos y allí le hicieron una cena Marta servía era su hábito pero ya no estaba enojada ahora estaba más contenta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él la pregunta es y María versículo 3 entonces María quien es María lo pongo en contexto María la que descubrió la riqueza de escucharlo a él la mujer que le dio prioridad a su palabra la mujer que se dio cuenta que no sólo de pan vive el hombre sino de la palabra que viene de la boca de papá están aquí es esa mujer no lo olvides escucha que descubrió la riqueza de la palabra de Dios a su vida vean lo que hace versículo 3 tomó una libra de perfume chanel número 5 así dice a ver que es nuestro perfumólogo polo ralp lauren el perfume güero santa cruz número 5 lorena herrera o como lorena herrera el olga briski el eternity ah caray cuál es el que usa sofe limón con bicarbonato dice que agarró ok me puse a investigar obviamente pues esto no lo dice ahí la escritura medio litro no el huicho nos vende aquí los perfumes 100 mililitros tres mil pesos perdón güicho perdón no sé que vas a ver Jorge vas a ver medio litro diría Leti ay caray ese mejor me lo hubiera regalado ya están como Judas que fue lo que dijo que fue lo que dijo escuchen fíjense toma una libra de perfume que es medio litro de nardo puro de mucho precio investigué cuál es el precio te van a sorprender un año de salario a ver a ver a ver dice de cuál salario mínimo pastor pues eh pues eh a ver un año de salario como cuánto estará un año de salario mínimo vámonos al mínimo pues matemáticos bueno un año de tu salario pues yo sé que ustedes aquí hay puro rico ¿cuánto? 90 mil ajá dice no 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 200 mil 92 mil 400 oh mira no andaba tan perdido y de tu salario ¿cuánto sería? no 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 si no me va a caer hacienda ahorita si digo a ver a ver no perdamos de vista piensen no cabe duda no cabe duda que el asunto de la generosidad no tiene que ver con que te obligue nada el asunto de la generosidad tiene que ver con que tú hayas descubierto las verdaderas riquezas no cabe duda que el asunto de la generosidad es como dijo el apóstol Pablo por la gloria de conocer las riquezas de Cristo lo tengo todo por basura quien me dijo a María fíjate fue tan impactante que Judas leamos leamos porque no le estamos brincando pero miren nada más toma una libra María de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos de Jesús o sea este Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres pero dijo esto no porque se cuidara él de los pobres o sea no porque le preocupara a los pobres lo explica Juan lo dijo porque era un ladrón lo dijo porque él teniendo la bolsa del dinero sustraía de lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo hey Judas déjala y ahí viene la clave subraya déjala porque mientras ustedes están cenando y estamos en una para muchos es una reunión común y social ella me está ungiendo y ha guardado esto para el día de mi sepultura todos ustedes están en una frecuencia yo sé que voy a morir él después de esto si sigues leyendo más adelante sale viene el domingo de Ramos la entrada triunfal y a los a los seis días muere qué glorioso mientras todos están cenando como diciendo que bueno que viniste aquí a los seis días sí y y